Hola, saludos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartirles un texto que me ha enviado el hermano Rolando Rovira Tres cosas importantes que los cristianos deben recordar durante esta pandemia Quisiera leérselos, quisiera compartirlo con ustedes Esta traducción hecha de un artículo de Wes McAdams Y que creo que tiene muy buenos consejos para nosotros hoy Como todos ustedes, he estado tratando de adaptarme a una nueva normalidad Algo que para nosotros hoy ha sido un boom y que necesitamos acomodarnos a esto El coronavirus, el distanciamiento social, el confinamiento en el hogar El aplanamiento de la curva y la adoración en línea se han convertido en términos familiares De la noche a la mañana y nuestro mundo parece muy diferente al de hace unas semanas Hace unas semanas no teníamos esto planeado De hecho, hace unas semanas no pensábamos en tener que transmitir una clase o un culto Vía internet, vía redes sociales, vía Facebook Hoy es el común Estamos buscando todas las maneras de hacer llegar el mensaje a las personas Casi todos los que conozco están tratando de hacer su parte para ayudar a prevenir la propagación de este virus Y ser un buen vecino Pero además de quedarse en casa y lavarse las manos Aquí hay tres cosas más que creo que debemos recordar durante este tiempo desafiante La primera Las malas noticias no cambian las buenas noticias Aunque si usted revisa los noticieros Si revisa los periódicos Tristemente se puede encontrar demasiadas noticias negativas Demasiadas noticias que no aportan mucho a una vivencia tranquila y en paz Sin embargo, esto para el cristiano no debe ser así Nosotros como cristianos debemos recordar que tenemos tan buenas noticias de parte de Dios De parte de... Que nos muestra su amor, sus planes, su misericordia Que no debemos olvidar esto a causa de las malas noticias Primero Entonces sería, las malas noticias no cambian las buenas noticias Tenemos una tendencia a dar por sentado nuestro futuro Tenemos todo planeado Escuela, trabajo, vacaciones, jubilaciones, etc Planificamos nuestra semana, nuestro mes, nuestro año Y suponiendo que todo saldrá según lo planeado Obviamos y se nos olvidan también las palabras de Santiago Cuando leemos allá en el capítulo 4, versículo 13 al 16 Se nos olvida esto y hacemos suposiciones que nos tornan en un corazón arrogante Y también vanagloriosos en la capacidad de manejo Y una sensación de control de lo que en realidad nosotros no podemos controlar Dice así el texto en esta versión Vamos ahora los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y comerciaremos Y ganaremos Cuando no sabéis lo de mañana ¿Qué es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece Y luego se desvanece En lugar de lo cual deberíais decir Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia Toda jactancia semejante es mala Deberíamos leer ese pasaje más a menudo Se lo repito Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 16 Márquelo en su Biblia Léalo seguido Léalo constantemente Cada vez que va a hacer sus planes Cada vez que proyecta su año O sus metas Lea ese pasaje nuevamente Y recordemos entonces En quien está nuestro futuro Si no tenemos cuidado Perdemos de vista el hecho De que nuestro objetivo No es que estos planes se materialicen Recuerden Eso estamos viéndolo desde la perspectiva cristiana Nuestro objetivo Desde el cristianismo No es la materialización De estas metas humanas De estas metas materiales Las metas materiales son apenas un medio Apenas son un momento en nuestra existencia Nuestra meta real No es que esto se materialice Nuestro verdadero objetivo Sigue acá el escritor Nuestro verdadero objetivo No tiene nada que ver con Asistir a una determinada universidad Tener una gran carrera Tomar vacaciones exóticas O retirarnos con mucho dinero en el banco Cuidado Cuidado con esas metas Porque pueden hacer perder De delante de tus ojos De delante de ti De tu vida Un verdadero objetivo Mucho más alto que esto Estas cosas pueden ser agradables Y hacer la vida más cómoda Pero ninguna de ellas Es segura E incluso puede ser una distracción De nuestro objetivo real Nuestro objetivo Y nuestra búsqueda Es el reino de Dios Nuestro objetivo es vivir ahora En este mismo momento Como personas del reino Viviendo con la esperanza del reino Y la alegría del reino Esperando ansiosamente el día En que heredemos un mundo Donde Dios Padre Reciba a sus súbditos en el cielo 1 Corintios capítulo 15 versículo 28 Todos debemos pensar en esto Que nosotros tenemos un rey Que murió por nosotros Y murió con el propósito De darnos una entrada Y darnos las riquezas celestiales Las riquezas del Padre Que anhela Tenernos con él eternamente No es un tema solamente De este tiempo De esta época Dice Efesios capítulo 2 versículo 7 La inmensurable riqueza De su gracia Y su bondad Para con nosotros En Jesús el Mesías Entonces recuerden Dios ha hecho planes muy grandes Y mucho más extensos Que lo que nosotros podemos llegar A imaginar Y que metas terrenas Pueden hacernos perder de vista Ese plan de Dios La escasez en este caso Que se dio en algunos momentos atrás La escasez por ejemplo Del papel higiénico El tema de la propagación exponencial Del virus La recesión que se está preveyendo De la parte económica O la pérdida de trabajo Que podamos tener No pueden cambiar el hecho De que el reino Es nuestra esperanza Nuestra meta Nuestra alegría Nuestro presente Y nuestro futuro Pablo Es el que escribe En Romanos capítulo 8 Versículo 35 al 39 Y esta versión También lo vierte De esta manera ¿Qué nos apartará Del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambruna? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos estimados Como ovejas De matadero Al contrario En todas estas cosas Somos más que victoriosos Por medio de al Que nos amó Porque he sido Persuadido De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni gobernantes Ni lo presente Ni lo porvenir Ni las potestades Ni lo alto Ni lo bajo Ni ninguna otra cosa Creada Podrá separarnos Del amor de Dios Que es en Jesús El Mesías Nuestro Señor Las buenas nuevas Siguen siendo buenas nuevas No se alteran No cambia Siguen siendo Las mejores noticias Ninguna cantidad De malas noticias De cadenas De advertencias De pásale este mensaje A los demás Referente a las condiciones Que para algunos Son catastróficas En este momento Cambian la realidad De la verdad De que en Cristo Somos más que vencedores Y no se refiere A algo cómodo En esta tierra Se refiere A la vida eterna Se refiere A la esperanza En Jesucristo Se refiere A vivir eternamente En el amor De Dios El segundo punto Este es un maratón No un sprint Desafortunadamente Es probable Que esta pandemia No termine En cuestión de días Algunos Ponen ya Más de un año Para este asunto Podemos estar viendo Meses de distanciamiento Social Y formas modificadas De vivir nuestras vidas Como dijimos Hace un momento No sabemos Que depara el futuro Sería bueno Que todo esto Terminara En un par De semanas Pero parece Que ese no es El caso Así es Así que nos preparamos No solamente Para un par De días Nos preparamos Para varios Varios días Varias semanas Varios meses Y lo otro No solamente Es esta Situación Momentánea De ahora ¿Verdad? Seguiremos En un mundo En el que La contaminación En el que La corrupción En que El pecado Sigue siendo Lo más Catastrófico Que pueda Vivir el ser humano Así que Tenemos que Seguir Preparados Para todas Las situaciones Adversas Que este mundo Ofrece Pero recuerda Dios es mucho Más Que todo esto Con eso en mente Las palabras Que serán Cada vez más Importantes En nuestro vocabulario Son Paciencia Y resistencia Paciencia Y resistencia Recuerde Que también Son frutos Del espíritu A medida Que esta pandemia Se prolonga Nuestros vecinos Y nuestros hermanos Y hermanas Cristianos Necesitan más ayuda Tal vez Nosotros mismos Necesitemos Más ayuda Y aún También Más aliento Más motivación Nuestra energía Nuestra finanza Incluso Fe Probablemente Se resistirán Y también Tienen que Resistir Al límite Tienen que Ser Estiradas Aún más Entonces Debemos Y lo repito Sin cesar Debemos orar La primera Carta A los hermanos En Tesalónicas Capítulo 5 Versículo 17 Lo dice Y hemos repetido Este pasaje Una y otra vez Orad Sin cesar Debemos orar Para que Nosotros Podamos Tener En nosotros El fruto El fruto De Dios El fruto Del Espíritu Santo Que se produzca En nosotros Confianza Que se produzca En nosotros Paciencia Que practiquemos La paciencia Que podamos resistir Resistir El día malo Debemos de tener cuidado De no perder La paciencia Con nuestros líderes Comunitarios Nuestros vecinos O nuestras familias Todos estamos juntos En esto Y usted Y yo Tenemos la palabra De Dios La palabra Del Espíritu Santo Para empoderarnos Y vivir Una vida Llena de amor Aún Llena de gozo Llena de paz De paciencia De benignidad De bondad De fidelidad De mansedumbre De templanza Lo que nos dice Pablo en Galatas Capítulo 5 Versículo 22 Al 23 No podemos poner Nuestra esperanza En la brevedad De la situación Sino en Dios Que es eterno Que nos dará El poder Para permanecer Firme Sin importar Cuanto tiempo Tome Recuerde Todo que sucede En este mundo Es pasajero Dios es eterno Y ha sido puesto En usted Y en mi eternidad También de parte de él No podemos entonces Centrar nuestras esperanzas En situaciones Volátiles En situaciones pasajeras Sino en Dios Que es eterno Tres Las reuniones Deberían de Moldearnos No de esclavizarnos Finalmente Como cristianos La mayoría de nosotros No podemos reunirnos Con personas O en persona Con las familias De nuestra iglesia Durante este tiempo Nuestras reuniones De los domingos Por la mañana Son importantes Estando juntos Cantamos canciones De alabanza Compartimos La copa Y el pan Compartimos Las oraciones Nos alentamos Los unos a los otros A vivir el evangelio Estas actividades Dan forma A nuestro carácter Y nuestra fe Me he reunido Casi todas las semanas De mi vida Para participar De estas actividades Esto lo estoy leyendo Desde el artículo Pero en la vida real En la vida mía También También es algo Que he practicado Desde que tengo memoria Recuerdo Desde muy pequeño Asistir a la iglesia A las reuniones De la iglesia Caminar dos horas Para llegar Al edificio de adoración Cada domingo Desde muy pequeño No sé otra cosa Que no sea reunirme Con la iglesia Un domingo Adorar a Dios Pero estamos viviendo Momentos Que han cambiado Han variado Esa dinámica O esa Eso que de pronto Se volvió costumbre O una forma de vida Sin embargo Recordemos Recordemos que Reunirse También se puede hacer En casa También es Con nuestros hermanos Cercanos Si se puede Si es posible Pero Si no me puedo reunir En el edificio Si no puedo ir Al edificio Tampoco es Que disminuya Mi devoción Tampoco es Que disminuya El espíritu De alabanza A Dios Entonces Estas Estas Alegrías Que podemos tener De estar reunidos No No debe Disminuir El gozo ¿Verdad? Por Tener que quedarme En casa Y adorar En casa Con mi familia No debemos Sentir Continúa El escritor Del artículo No debemos Sentir Que Dios Está enojado De alguna manera Con nosotros Por no poder Reunirnos En el edificio De adoración Si mi esposa Dice el escritor Si mi esposa Estuviera trabajando En otra ciudad Debido a una tormenta De nieve Y mi esposa No puede llegar A casa ¿Verdad? Yo no me No me Enojaría Con ella Si mi esposa Tuviese Que quedarse Sola En casa Y acostar A los niños Sin mi ayuda Sin que yo le pueda Ayudar En esto A causa De que Por una X situación En mi trabajo O en la distancia Que tuve que recorrer Para desarrollar Mi trabajo No me lo permitiera Tampoco Se enojará Son momentos Circunstanciales Entonces Yo debo De pensar En que Si Las reuniones De los domingos Son importantes ¿Verdad? Son Muy Muy importantes Pero debemos recordar Que la razón De la importancia De estas reuniones Debemos de cuidar Por que son ¿Verdad? O en que consiste La La importancia De estas reuniones Tal vez No sea importante Por la razón Que algunos insisten Estoy convencido De que Dios No está preocupado Por nuestra asistencia Como lo está Con nuestra Transformación Esto es importante ¿Por qué razón? Porque nos reunimos Para transformarnos Para nosotros Evolucionar En el cristianismo Crecer En el cristianismo ¿Verdad? No es un tema De llenar un asiento Un espacio En el edificio Es un tema De llenar Nuestros corazones Con la comunión Con nuestros hermanos Comunión Con la palabra Del Señor Es un tema De derramar Nuestra presencia Delante de Dios En adoración Entonces Cuando nos reunimos Nuestros corazones Se llenan De la palabra De Dios Se llenan Del evangelio Se llenan De su amor El amor por él Y también De manera Significativa Muy Muy importante La manifestación Del amor Por el prójimo Revise Colosenses Capítulo 3 Versículo 12 Al 17 Y empapese un poco Más De ese punto El tipo correcto Entonces De asistencia A la iglesia En realidad Nos transforma En personas Que priorizan Ciertas cosas Sobre la asistencia A la iglesia Misma Toda una vida Escuchando Y cantando El evangelio Con las familias De nuestra iglesia Nos ha convertido En el tipo De personas Que preferirían Soportar El dolor De perderse La asamblea Que la posibilidad De poner en peligro A nuestro prójimo Ofrecer nuestros servicios En línea Para proteger A nuestros vecinos Es exactamente El tipo de cosas Que nuestras asambleas Nos ha estado Capacitando Para hacer Todo el tiempo O sea Es hora de practicar Lo que decimos Que somos Es hora de realmente Practicar Nuestro verdadero Cristianismo Entonces El evangelio Nos transforma En personas Que priorizan La misericordia Sobre el sacrificio Lo que dice Jesús En Mateo Capítulo 12 Versículo 7 Debemos entonces De ser personas Que busquen Realmente La manera De mostrar Su misericordia Su amor Deben de ser Personas Que priorizan El bienestar De su prójimo El bienestar De sus hermanos Recuerde Dios te ama Yo te amo Espero que me ames También En la misma medida En la que Dios Ha puesto en nosotros Su amor Su amor Verdadero El cuidado Que debemos de tener Por nuestros hermanos Me ayudo entonces Con esta Con esta traducción Del hermano Rovira De El hermano Wes McAdams Que Escribió Para nosotros Que el Señor Te bendiga Espero que sea De beneficio Y de Mucha Edificación Para ti De beneficio De beneficio De beneficio